Hola a todos, soy King Shock y les traigo un nuevo video, esta vez estamos para San Lorenzo Liga de Quito Seguimos un partido jodido eh para los cuervos Hay que ver como, que partido le plantea Liga de Quito allá en el Quito Para el lado tuyo y ante este trascendental encuentro A ver Buffarini este, por la puta como corre La camiseta creo que es la nueva de San Lorenzo si no me equivoco A ver Villalba, no para... para mi... Stupiñan, viene para acá Valaro Jonathan Alves, viene para Stupiñan En el Pichi, Mercier, viene para Torrico A ver el juego, le queda Catalan Catalan que lo vea, el Pitu El Pitu que lo vea más Vieron el que jugó en la selección un par de partidos Mirá Blanco, uuuh, es bueno Blanco, si, si Le queda Morales, uuuh, le ganó en la espalda, no Va a notar uso Viene Buffarini Lo vea Blanco, se escapa Blanco, le pegó Uuuh, era un golazo Esta jugada fue brillante con grato y paro Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Mirá, la recuperó el Pichi Y lo bajaron al Pichi, no cobró Fago, eh Uuuh Viene Jonathan Alves Lo cortaron a Jonathan Alves Y queda a Villalba Viene para Cauteruccio La ha perdido Cauteruccio Caballaro Viene el Pichi Mercier Le recuperó Caballaro Caballaro, perdón Ceballos Junior Ojo con Ceballos Junior Bien por Buffarini Bien por Buffarini Esta es rapidísimo Es rapidísimo, vean Lo cortaron, muy bien Le queda el Pitu El Pitu que se animó El Pitu que la tiró a la mierda Va a sacar Domínguez Va a saltar Héctor Villalba Merciers Sigue Merciers, eh Qué bien Merciers El pelado Tíralo, Merciers Uh Bueno, le tiró a Buffarini por lo menos Excelente El Pitu No pudo el Pitu Pero le queda aquí enteros Final del primer tiempo 0 a 0 en Quito Podría ser un buen resultado No perdieron la concentración en ningún momento Y contuvieron muy bien Los ataques del lugar Tiene Morales Canga Le queda Villalba Corre Villalba Miralo Villalba Se escapa Villalba Tiralo que está Cauterucho Tiralo que está Cauterucho Nadie Le queda Madrid Le va a bajar el pitch Y no Ganó Alves de cabeza Pero le queda Blanco Blanco para Ortigosa Se la tiró atrás Ortigosa Miralo Blanco Y le gana Hidalgo Va a ganar arriba Catalán Viene para Marciers Miralo Al Pichi Miralo Al Pichi Miralo Al Pichi Miralo que hace el Pichi No le pedas nunca a Pichi Oh puta madre Viene Ceballos Jr. Hidalgo Viene Caruso Toca para Blanco Tobias Cauterucho Le quedó al Pitu Le quedó Uh Sacó Domínguez Al Arquero Al Arquero Haciendo unos amagues Antes de tirar Casi se le funciona Ven por Caruso Le queda Caruso Pudo Caruso Estupiñán Para Jonathan Alves Toca ahora Liga de Quito Uy quedó solo Se viene Liga de Quito Sale Torrico Sale Torrico Se la pica Al Arquero Torrico Espectacular Espectacular la atajada Tira en el corner Uy se viene la contra Blanco Blanco para ganarlo Se viene Blanco para ganarlo Corre Villalba Villalba Se va hasta el fondo Tira el centro No Qué bien Marcó Reasco Viene para Reasco Está por terminar el partido Quedan 4 minutos El caño de Villalba Le quedó Bufarini Le quedó Bufarini Tira el centro Bufarini No No lo dejaron Va a haber corner Para San Lorenzo Va a tirar el Pitu Va el Pitu El Pitu El Pichi Ya tuvo el Pichi Va a sacar Domínguez Y va a terminar Terminó el partido San Lorenzo San Lorenzo 0 Liga de Quito 0 Allá en Quito Bueno difícil Y bueno Espero que les haya gustado Like favoritos Y suscríbanse Y un saludo Chau